Y yo quiero saber cuánto debo de tener para que me ame Yo quiero tener todo lo que necesites para que me ame Yo quiero saber cuánto tengo que tener para adorarte, para adorarte yo Yo quiero saber cuánto tengo que tener para que tú me ames Pero nunca lo sabré, nunca lo sabré, nunca lo sabré Y yo quiero saber cuánto debo de tener para que me ame Yo quiero tener todo lo que necesites para que me ame Yo quiero tener todo lo que necesites para que me ame Yo quiero tener todo lo que necesites para que me ame Yo quiero tener todo lo que necesites para que me ame Pero nunca lo sabré, nunca lo sabré, nunca lo sabré Gracias.